Hola, soy Alcanarindio I believe Según este hombre Y os he hecho este vídeo porque quería comentaros unas cosas Y antes de nada daros las gracias Y daros un regalito No sé por qué He venido a trabajar y no me he quitado ni la cabeza de... Bueno Hemos llegado a los 1500 suscriptores Tengo que decir que mi canal tiene Casi 9 años Y nunca pues había tratado Youtube de hacer las cosas Pues por así decirlo Medianamente serias No es que yo me quiera dedicar a Youtube Hombre, que si pudiera lo haría Pero quería agradeceros Aunque parezca ínfima la cantidad de 1500 personas Para mi son muchas porque son muchas personas Que han decidido dar su tiempo libre Pues bueno, para concedérmelo a mi Debo decir que a lo largo de estos 8 años he hecho contenido de todo tipo He hecho Hello Loose He hecho videojuegos de supervivencia He hecho cosas de paintball, documentales Historia Maquetismo Mil cosas Y me gusta porque puedo sacar mis proyectos adelante Como veis Pues por ejemplo La trincha de la 129 Todo lo que tiene que ver con historia Y cosas que voy preparando Para más adelante Y bueno pues ya sabéis que Aunque subo muchísimas cosas de Hello Loose Pues mi canal tampoco es que vaya decididamente Hacia Hello Loose Y que exploro otros horizontes Que me interesan básicamente Mi canal es lo que me sale de los huevos a mi Pero valoro muchísimo Después de hacer las encuestas que hice Sobre que qué preferiría Y si siguiera así Con un batiburrillo de cosas O me dedicara a algo en concreto Y que me dijierais Batiburrillo Sé lo que tú quieras Y me gusta pues ver que la gente Sigue suscribiéndose Y sigue pasándoselo bien Y es algo que Bueno pues que digo Valoro un montonazo Como gracias a las suscripciones en Twitch Y gracias a los donativos en YouTube Y las visitas Y lo que me paga YouTube Ahora vivo en esta casa en Andorra Que conoceréis todo el mundo Pues básicamente quería agradeceros a todos De alguna manera ese apoyo Así que he hecho algo que suelo hacer De vez en cuando con los suscriptores de Twitch Que bueno pues los tengo en un canal de mi Discord Y que pues de vez en cuando les hago este regalo He dibujado cuatro pósters ¿Vale? Cuatro pósters con temática de la Segunda Red Mundial Hay un póster que es Pues bueno un conjunto de Las facciones que hay en Hell in Luz Y luego uno solo de americano Uno solo de alemán Y uno solo de rusos Así en modo de sketch Tamaño 70-40 Pero que es Se puede bueno Dimensionar Como va Como pese a que yo estoy lleno de dinero Y estoy en Andorra como digo Me sería muy caro enviaros este póster A cada uno Pero he buscado una manera Un poco más cutre De haceros este regalo Y os voy a explicar como es Bueno mi proveedor Tienen aliexpress Una página donde podéis imprimir La imagen customizada que queráis A miles de tamaños Y cada uno tiene su precio ¿Vale? En este caso 50 por 70 Que es el tamaño que tiene Las ilustraciones Cuesta 10 con 18 con envío incluido No tenéis que pagar nada en aduanas Porque llega Es envío gratuito Y no hay problemas con la aduana Así que eso es lo que cuesta Bueno pues simplemente tendrías que ir aquí Hacer el pedido en aliexpress Le mandáis un mensaje al vendedor Y le enviáis las imágenes Que yo os he puesto Abajo en la descripción Los links de las imágenes Y se las enviáis Y en cuestión de una semana y poco Os llega a casa Luego ya si queréis ponerlo así Tal cual en la pared O queréis meterlos en un marco Hay marcos por 4 euros 50 por 70 en Ikea Y yo los tengo así en casa Ante todo yo no me llevo nada de comisión Ni mucho menos Los pedidos los hacéis vosotros No hay ninguna referencia de código de más O sea que ahí os demuestro Que yo no me llevo ni comisión ni nada Pero la manera que he visto Más fácil deciros Hoy si estos pósters Si queréis sacarlos en buena calidad Y en un buen material Pues aquí Esta es la manera Si no pues simplemente Te los puedes descargar Y hacer lo que te salga de los cojones con ellos Este es mi regalo Yo estos los tengo en casa Os los voy a enseñar Yo en casa tengo varios Tengo de varios tamaños Y bueno como digo No es un papel Es un lienzo Y la calidad es que te cagas Y no vais a tener problemas De imprimiroslo Yo aquí tengo puestos 3 Y luego tengo otro aquí En el salón Y varios más guardados Que los voy cambiando De vez en cuando Y básicamente Esta era mi manera De daros las gracias Por los 1500 suscriptores Que bueno Son 1500 Pero desde que esta mañana Era 1500 Y he querido hacer este vídeo Hasta ahora Ya son 1510 Y agradezco eso muchísimo De verdad Muchísimo Y por eso quería haceros este regalo Y también agradeceros muchísimo A aquellos que me apoyan en Twitch Se suscriben Con el Prime Están ahí viendo Saludando Etcétera Bueno Pues esto es todo Lo que quería deciros Muchísimas gracias a todos Y os voy a dejar Algún clip suelto Por aquí de Twitch Pues para que el vídeo Tenga un poquito más de jugo Muchísimas gracias a todos chicos De verdad Y nos vemos viendo Cada día aquí Pues con las gilipolleces Que vaya yo Queriendo aportar Un abrazo a todos Hostia tío Qué hardcore Por favor Qué hardcore ha sido eso Morid Morid sin miedo Soldados A ver una cosa Que me peguen un tiro Que no lo vea Y otra Que me llegue un bombardeo En la jeta Gente Gente Gico Gico Por ahí Por donde tú has subido Gico 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 ¿Qué haces tío? Coño Véntrate Y me suben y me matan Es la polla No hagas clites Hijoputa Pégame un tiro Si quieres ¿Cómo que debería estar? Perdone ¿Qué haces tío? ¡Hombre! Esto me lo ha enseñado A mí en el barrio Ya verás Ahí 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 Joputa Si gallego Dice Si Si me dejas Al lado de un tanque Te lo crees ¿Lo ves? Detrás de esto Detrás de esto Sí Pues no De momento no Me la voy a jugar Os quiero Adiós Nos veremos en mejor vida Recuerda ¡Hija! Venga Ha tomado por culo Me ha asomado ni el hocico Tú Ahí Ahí ¡Para detrás! ¡Para detrás! ¡Has dicho! ¡Vamos! ¡A la defensa! ¡Cojones! Perdón Tú Se me ha ido la cabeza Larry Clan ¡Clerk! Larry Clan ¡Eh! ¡Eh! Villar Sigue ¡Aaah! 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 ¡Hasta luego, maricanos!